Antes era un tabú de que el hombre se hiciera el manicure o pedicure, sin embargo actualmente es una tendencia, aparte de ser una tendencia, es una necesidad. El cuidado de las manos es necesario para cualquier persona y en el caso de los hombres aporta grandes beneficios como prevenir infección en las uñas, mejorar apariencia de la piel y suavizarla, corregir y prevenir malformación de la uña, aliviar la resequedad. Inclusive hombres que trabajan en oficinas al utilizar documentos y eso también se les puede resecar mucho la piel. Eso se llega a endurecer tanto que es muy molesto, inclusive ahí se pueden formar infecciones incluyendo en la cutícula. Es por esas razones que una muy buena idea es practicarse el manicure una vez al mes. Se limpia la uñita, primer paso, limar la uña también y aplicarle, meter la mano en agüita para que eso le ayude a remover y a suavizar la piel muerta. Exfoliar la piel es importante en toda el área de la muñeca hacia abajo para remover también la piel muerta y suciedad. El limado debe realizarse con una lija para uña natural y la técnica correcta es hacerlo hacia un solo lado. En caso de estética y también de cuidado y salud, en el caso de los hombres es recomendable que se las corten o se las limen de forma redonda. Una recomendación es que estén constantemente hidratándose las manos con alguna cremita, igual antes de acostarse, eso le ayuda a humectar la piel. Practicarse un manicure mensual garantizará salud de las manos a los caballeros, pero además una agradable apariencia.